Una comunicación acaba de publicar en el Twitter, esto el Ministerio de Defensa, incendio forestal en Apurímac. El Ministerio de Defensa ha dispuesto que un avión de la Fuerza Aérea se desplace de Lima a Cusco con personal del SAMU, del Ministerio de Salud, para dirigirse en helicóptero del ejército a Bancay a fin de evacuar a cuatro pacientes en estado crítico a la capital. Hay una situación muy seria con el tema este del incendio, de los incendios forestales, en este caso en Apurímac. Asimismo, se ha dispuesto el desplazamiento de más de 30 efectivos del ejército de Cusco a Apurímac para realizar trabajos de control y extinción del fuego en el distrito de Iguayo. Este es el mensaje que acaba de publicar en sus redes sociales el Ministerio de Defensa.